Bien, entonces vimos uno de los algoritmos que existen para caminos más cortos, que era el algoritmo de Dijkstra, que es bastante ingenioso y es eficiente en el uso de los recursos cuando se implementa la fila con prioridad utilizando un heap de Fibonacci. Y nos queda una complejidad de, ¿cuál era? B log B más E, ¿cierto? Esa es la complejidad del algoritmo. Sin embargo, hay otro algoritmo también muy conocido que se llama Bellman-Fort, y es un algoritmo también de camino más corto, basado en una fuente, en una única fuente, y ese algoritmo sí permitía, a diferencia de Dijkstra, utilizar los grafos que tengan enlaces con un peso negativo. Eso es lo que hace Bellman-Fort. Pero antes de irnos al algoritmo de Bellman-Fort, quisiera hacer un paréntesis de qué pasa con ciertos casos especiales cuando yo tengo pesos negativos, y que hay que tener cuidado a diferencia cuando hay pesos negativos, cuando hay pesos, solo pesos positivos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias. Entonces vamos a ver esto de ciclos negativos. ¿Y en qué consiste? Veamos un ejemplo. Voy a poner este grafo. Y vamos a hacerlo de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. Dentro del nodo vamos a poner el valor de la distancia desde la fuente, que es ese, que va a tener por supuesto una distancia cero. Así misma. Y dentro del nodo vamos a poner la distancia. Gracias. 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 Veamos este grafo que está ahí Y como es un grafo pequeño No vamos a utilizar ningún algoritmo En particular para hacer el camino más corto Pero así podemos establecer La distancia que hay desde el nodo S A cualquiera de los otros nodos En este grafo Este es un grafo que permite Pesos negativos, así que Dijkstra no lo podemos utilizar Entonces empezamos a ver Por ejemplo, para ir de cero a A ¿Cuál es el camino más corto? Es Un salto No hay más Entonces la distancia A es 3 La distancia A C es 5 Vamos por arriba Dejemos esto de abajo por ahora A B La distancia es menos 1 ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? La distancia es menos 1 A C le puse C dentro No sé por qué Pero bueno A C la distancia es 5 Y para llegar a D La distancia es 11 ¿Sí? Ya Ahora En un principio Nosotros podemos aplicar Fíjese usted que Si yo me devuelvo Aquí Desde D A C Me queda negativo ¿Cierto? Le resto 3 Que haría 9 Es todavía mayor Entonces el relax no funciona ¿Cierto? Se queda en 5 Estamos Muy bien Veamos Perdón Pablo Relax pero no hace nada ¿Alguien tiene una pregunta en la casa? ¿Se escuchó un micrófono abierto? ¿No? Parece que fue un accidente Pablo dice ¿Por qué no funciona? Mira Pablo Inicialmente Partimos desde S a C 5 ¿Cierto? Luego Desde C a D Le sumamos el costo Que es 6 Que es 11 Para llegar a D ¿Sí? Pero tenemos un enlace Que se devuelve Desde D a C De menos 3 ¿Cierto? Por lo tanto Si yo aplico Ese camino Yendo hacia D Me quedaría 9 ¿Cierto? El costo Calma Estamos viendo Solo este ejemplo Ese se da abajo Tu pregunta Se da más abajo Entonces aquí A ver esta situación Entre 5 y 9 Aplico Relax Esto no hace nada ¿Cierto? A eso me refería Dije mal No funciona Pero en realidad funciona No hace nada ¿Vale? Ya Entonces Ahí no hace nada Veamos el caso de E El caso de E Es 5 ¿Verdad? O sea perdón 2 ¿Sí? Luego Para llegar a F ¿Cuánto es? 2 más 3 Es 5 ¿Sí? ¿Cierto? Pero ahora Si me devuelvo Desde F a E Me queda Menos 1 ¿Cierto? Por lo tanto Esto se reemplaza Menos 1 Menos 1 ¿Sí? Menos 1 Tres Queda 2 ¿Cierto? 2 2 2 y 6 Queda menos 4 ¿Sí? Pues menos 4 Y 3 Menos 1 ¿Cierto? Menos 1 Menos 6 Menos 7 Menos 7 Y 3 Menos 4 Menos 4 Y 3 Menos 10 Y así Esto no para Con el mecanismo relax Por lo tanto Esto queda En menos infinito ¿Cierto? Eso es un ciclo negativo Si queda menos infinito Por lo tanto Yo independientemente Al nodo G De a donde yo llegue Claramente va a ser menor Si yo voy desde Menos infinito ¿Cierto? Por lo tanto Cualquier nodo Que sea accesible De un ciclo negativo Tiene un costo Una distancia menos infinito Entonces Quedan así de hecho Ese es un problema De tener Y tú lo detectaste Cuando estás explicando El ciclo de arriba Que Si yo tengo Bueno este es un ciclo evidente Porque ese es fácil Cortito De hecho este ciclo Este ejemplo He sacado del libro Libro guía Texto guía Pero puede ser Que yo tenga Un ciclo más grande ¿Cierto? Que no es evidente Metido en el grafo Y ese ciclo negativo Va a hacer que Todos los nodos Que sean Que estén en el ciclo Más Aquellos que son Accesibles Desde el ciclo Van a tener Una distancia Menos infinita Y por lo tanto El camino más corto No tiene sentido ¿Si? ¿Puedes hablar más fuerte? No te escucho No, no caga Exactamente No caga O sea Nosotros nos damos cuenta Pero una máquina ¿Qué hace? Una máquina Puede pensar Y tera y tera ¿Y cuándo para? ¿Se puede poner Algún criterio De tensión? Pero a lo mejor El problema De poner esos criterios Es que No son generales Puede ser De que estoy trabajando Con un Con un Grafo muy grande Entonces estoy revisitando Eso no Muchas veces Por la complejidad Del grafo Eso la máquina A priori no lo puede saber Entonces Habría que poner Un algoritmo Para detectar Ciclos negativos Entonces Dado este problema De los ciclos negativos En Grafos Con Peso negativo El algoritmo Belman Ford Es muy simple Encuentra el camino Más corto No es más eficiente Que Dijkstra Pero Además nos dice Si es que existe Algún Ciclo negativo En el grafo ¿Puedo? Bueno, no voy a borrar Voy a dejarlo Bueno, no voy a borrar Bueno, no voy a borrar entonces toma un grafo los pesos del grafo y además la fuente este es el algoritmo que vimos en la clase pasada que inicializa todos los nodes de forma idéntica que en el caso de el grafo los pesos los pesos del grafo Gracias. 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 La primera, Initialize Single Source. ¿Cuál es la complejidad de esa rutina? Exactamente, con el número de nodos. Exactamente. Entonces, esto es lineal en el número de nodos. ¿Sí? Porque hace un for para todos los nodos, menos uno, y ese uno que falta, igual lo procesa aparte. Aquí tenemos un for, ¿cierto? Luego tenemos otro for, anidado. El primer for es theta de B, ¿cierto? Del número de enlaces, la cardenalía de ese conjunto. Perdón, de nodos. Y el otro es para cada enlace. ¿Sí? Entonces, aquí, estos dos, tiene... E por B. ¿Sí? Y por último, esto es... Theta de B. No se ve nada de eso. Ahí sí. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos theta de B primero, luego uno de E por B, y luego B. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo? Sí. ¿Cuál es entonces la complejidad? De por B. Yo puse theta y... Theta de B. Claramente mayor que... Que... Daistra. Pero por otro lado, sería bastante simple. Bueno, Daistra tampoco es tan complejo. ¿Sí? Voy a... A poner un grafo más simple que este, y que no tenga ciclos negativos, para evitar... Esa confusión, y ver cómo funciona. Profe, pero... No sé... O sea, pero Werner, no se debería sumar como la complejidad de cada for que se fue... O sea, sería... O sea, sería... Bueno, igual es una constante, o sea, sí... Sé que es una constante que sería como E por 2B, pero... Como para... No sé... Formalidad, o no, no hay que ver. Eso lo vimos, y lo demostramos, que cuando tengo bloques de código, uno después del otro, es decir, que los tiempos se suman de ejecución, el máximo de las dos... Tiempo de ejecución es lo que funciona, es decir, revisa los apuntes. Es verdad, es verdad. No es por formalidad, o sea, lo formal es esto. Cierto, es cierto. ¿Vale? Si yo tengo E por B, poner B, más dos veces B, no tiene sentido en notación asintotiva. ¿Vale? No sé si... No sé si... No sé si... Gracias. Entonces cuando yo inicializo el primer procedimiento RIA Initialize Single Source Acepta. Y el predecesor queda en cada uno en nulo para todos los nodos del grafo. ¿Cierto? Entonces ¿Qué hace el algoritmo? Va a recorrer para todos los nodos y para fíjense ustedes que veamos primero este este for ese for recorre todos los enlaces de ¿Cómo se llama? del del grafo. ¿Sí? Y eso lo repite de uno menos veces. ¿Cierto? Entonces fíjense ustedes que por ejemplo en el caso de estos enlaces por ejemplo entre Z y X la primera vez que lo hace el relax no hace nada. ¿Cierto? Porque las distancias a los nodos Z y X son infinitos. ¿Sí? Y los únicos que tienen una acción son aquellos que están accesibles desde el nodo fuente. porque ese que efectivamente tiene un costo menor de infinito en la distancia. ¿Cierto? Una distancia menor a infinito. Por lo tanto son los nodos Y y T los únicos que cambian en la primera vez que se hace el for están azul. ¿Cierto? Entonces ¿Y a cuánto cambian? El Y queda en siete y el T quedan seis. ¿Sí? Y esto queda así. Así y así. Eso es para señalar cuál es el predecesor. ¿Cierto? Nada más que para eso. Luego ya los estos enlaces YZ y el enlace T X ya puedan empezar a aplicarse el relax porque son accesibles desde nodos que tienen una distancia distinta a infinito. Entonces ¿Qué va a pasar? Que cuando yo aplico esto me queda que la distancia X es 11 ¿Sí? Y la distancia a nueve o sea perdón a Z es 16 ¿Sí? 16 pero no está bien lo que estoy haciendo ¿Por qué? Porque tengo una distancia más corta desde T es 11 pero desde Y es 4 Esa es la distancia más corta 4 4 y y acá puedo llegar a una distancia 2 ¿Sí? Yendo así así y así ¿Sí? ¿Lo ven? Sin embargo cuando yo llegué aquí a 4 a X tengo otro camino para llegar a T que me sale más barato ¿Cierto? Entonces esto si me voy por acá ya no es 6 sino que es 2 ¿Sí? ¿Cuál barrita? Desde esa hasta T la barrita roja que por ahí decía que era la barrita roja Esa es la barra roja no porque llegaba desde directo acá con la 4 ahora me voy por aquí por S Y X y T Ah tienes razón Pablo dice sí gracias muchas gracias Pablo Pablo tiene toda la razón y dice ¿Qué pasa con la distancia con la barra de 0 de S a T? Si ahora a T no estoy llegando desde S estoy llegando desde X pues tengo que borrarla muchas gracias tiene toda la razón que tengo que borrar esta línea es que dijiste barra y dije barra siempre se pone como arriba de una letra una línea vale esa línea roja ok muchas gracias ¿Sí? A Z ahora la siguiente iteración podemos llegar ya no desde de donde estábamos llegando a a Z tenemos que recalcular porque estábamos desde 6 menos 4 ahora 2 menos 4 menos 2 ¿Cierto? ¿Cierto? y menos 2 más 7 o sea más 7 son 5 no al parecer no hay siglos negativos ¿Lo ven? no hay ¿Cierto? entonces queda el predecesor de vamos a poner todos los predecesores para que no nos confundamos S T X Y Z me quedó grande esto Z ¿Sí? ¿Sí? Si cerramos el ciclo o sea si vamos Z a S coinciden de la Z si vamos si vamos de Z a eso es una coincidencia y digamos y a mí no me interesa llegar a S me interesa salir de S claro lo que dice Pablo es que en vez de ser 2 fuese 1 por ejemplo entonces el costo de llegar a S ya no es 0 el costo de llegar a S es menos 1 y ahí tendríamos un ciclo negativo ¿Cierto? entonces dejemos esto como está los predecesores esto es nulo el de la fuente el de T es S el de X es T ¿Cierto? el de no 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 el de el de X es Y perdón Y ¿Qué estoy haciendo? estoy confundido perdón me confundí lo siento ya el de Y es S ¿Sí? el de X es Y ¿Cierto? el de T es X y el de Z es T ¿Está bien? bien ¿Alguien parece que tiene una pregunta en casa o no? no no dije que sí ya gracias ya bien eh tenemos un algoritmo para descubrir el grafo BFS dos algoritmos para camino más corto Bellman Ford y Dijkstra ahora vamos a ver otro tipo de problemas eh ¿Qué es lo que se llama? eh mínimo en spanning tree en inglés y yo lo traduzco como árbol de expansión mínimo a ver y es un árbol más o menos un árbol no lo sé sí es un árbol pero tiene alguna salida mínimo spanning tree o no sé si la literatura en español se traduce así pero bueno entonces si tenemos un grafo G como la tupla de estos dos conjuntos de los enlaces y los nodos y los vértices con una función de peso asociada mínimo mínimo spanning tree el problema de mínimo spanning tree MST consiste en encontrar T que es un conjunto de G acíclico tal que el peso total de T sea mínimo es decir que el peso de T como la sumatoria de los pares de enlaces que pertenecen a T es decir la suma de todos los enlaces que componen el árbol sea mínimo entonces es el árbol en este contexto es un subconjunto del grafo que no tiene ciclos yo no puedo hacer un camino cerrado tienen una raíz eso sí parten de un nodo y a partir de ese nodo yo puedo encontrar el mínimo árbol que expande esto es distinto se parece en su concepción o sea es similar la idea a por ejemplo a los caminos más cortos que parten de un nodo y ahí yo encuentro el el camino más corto a otros no cierto sin embargo en el problema del camino más corto está siempre visto de la perspectiva de una fuente el caso del árbol de expansión mínima está visto del costo general del árbol no desde la fuente se puede ver un algoritmo genérico para este tipo de problemas es con un grafo los pesos y partimos con un árbol vacío y luego mientras no sea un MST esto es bien intuitivo la verdad esto es guay haga encuentre un enlace un enlace un enlace que es seguro así para y cuando lo encuentra a a le agrega a unión un coma y retorna es genérico en el sentido que qué significa un enlace seguro safe como dice el texto guía va a depender del criterio y el algoritmo que vamos a ver utiliza un criterio en particular de qué se considera seguro pero no es el único hay varios nosotros alcanzamos a ver uno que va a ser el algoritmo de de prim y ya con eso tenemos tenemos listo el el contenido se lo ha hecho si pocos semestres se alcanza así esta precisión de pero última clase terminamos con todo la última clase el próximo martes vamos a ver las pruebas anteriores como ejercicio para prepararnos para el certamen viernes del certamen que va a ser online vale no vamos a estar en problemas en discusiones idiotas en mi opinión cuando tenemos gente que está repartida por el país no 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 me parece justo así que próximo semestre será el próximo semestre me imagino que volveremos 100% presencial pero eso del próximo semestre yo espero que sí también ojalá ojalá ya bien veamos entonces el algoritmo de prim voy a notar aquí abajo así entonces el algoritmo es lo que se considera seguro eso que está entre comillas ahí para aumentar el árbol que en el fondo es mi incremento cierto como yo me voy moviendo en la dirección que yo deseo en los algoritmos iterativos en general ya sea heurístico ya sea optimización etcétera siempre tengo que encontrar un paso donde voy a dar el siguiente paso y de las múltiples alternativas escojo alguna basado que puede ser una regla matemática por ejemplo el gradiente el gradiente es una forma de irme que me dice para donde crece una función o donde te crece si tomo el negativo pero si no tengo acceso a eso puedo utilizar heurística es decir construir una función que me indique que voy en la dirección entre comillas correcta en este caso seguro quiere decir que es el enlace de menor peso que conecta que conecta que conecta a un nodo que aún no está en el árbol es el criterio que utiliza veamos el pseudocódigo gracias gracias Gracias. Toma como entrada el grafo, los pesos, y ahora esto es la raíz del árbol, ¿sí? Root también, en inglés. ¿Cómo parte esto? For each. Me siente. A ver. Se lo asocia, tenemos un arreglo aquí que es similar a distancia, pero no es distancia en el sentido de que no es una distancia desde un nodo fuente a ese nodo, por lo tanto no es distancia, pero sí es una llave que tiene relación con los pesos. Entonces, a la llave del root, se le asocia cero, ¿sí? Y se le agregan todos los nodos a una fila. Entonces, mientras nuestra fila no esté vacía, sacamos el mínimo. Eso se parece, se está pareciendo a la extra, ¿cierto? Luego, for each. B, que pertenece a los adyacentes, adyacentes de B, perdón, no de B, de Miu. B, que pertenece a los adyacentes de B. Gracias. Gracias. Pregunta primero si B pertenece a la fila y el peso del enlace es menor que la clave asociada a B. Si es así, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que V está en el árbol que estoy formando. ¿Cierto? Entonces está agregando un enlace agrandando el árbol. Y luego, entonces si es así, lo incorpora y se lo incorpora el predecesor de V es mu. Y la clave asociada a V ahora es el peso del enlace. Gracias. ¿Terminamos el minuto? ¿No? ¿No? ¿A qué hora terminamos? 12.05. Tenemos tiempo. Veamos cómo opera esto entonces. Voy a poner un grafo aquí, a este costado de la pizarra. Gracias. 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 Y algo de este estilo. Bueno, vamos a hacerlo solo con peso positivo. Y no dirigido, para hacerlo más fácil. Y nos falta este 2, 6, 2, 1, 7. Y vamos a partir desde el nodo C. Esa es la raíz de nuestro nodo. Exacto. Que no hay diferencia en el sentido. No discrimina en el sentido. Ya. Entonces, las claves asociadas al principio a todos es infinito menos al nodo inicial, que es cero. Pero todos los demás están en infinito. Lo voy a anotar así en azul. Todos los nodos se agregan a la fila. Y vemos que lo primero que hace es traer el mínimo. Es decir, el nodo que tenga asociada la clave menor. Y el nodo que tiene asociada la clave menor es la raíz, que tiene cero. No hay otro. Entonces, recorre todos los adyacentes de la fuente. O sea, perdón, de la raíz. No es fuente. Entonces, pregunta si B pertenece a Q. Está en Q. En este caso, sí, está en Q. ¿Cierto? Cualquiera de los adyacentes de tan todo. Menos el nuevo fuente. Por lo tanto, esto se cumple y va a empezar. Entonces, ¿partamos por cuál partimos? Por cualquiera. Aquí no hay orden. ¿Cierto? Entonces, podemos partir con B. ¿Cierto? Entonces, se cumple la primera condición que B pertenece. Está en la fila. ¿Sí? Y se cumple la siguiente también. Porque el peso es menor que la clave. La clave es infinito. Así que cualquiera sea el peso, es menor que eso. ¿Sí? Por lo tanto, queda el predecesor de B queda como U. Es decir, agrega este enlace y la clave de U ahora ya no es infinito, sino que es 8. ¿Sí? Esa es la clave de U. En ese caso, U. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y ahora vamos al siguiente adyacente, que sería I. Lo mismo. Está agregando, queda como predecesor y esto queda con una clave de 2. ¿Sí? El siguiente adyacente, F que agrega al árbol queda 4. y el siguiente es D. ¡Ay! Eso no tenía que borrarlo. Era 7, ¿no? Sí, gracias. 7. El siguiente es D. Lo que tengo que borrar es esto que queda con 7 y ese es el nodo que agregó. ¿Sí? Ya, terminó. Ahora, saca el siguiente nodo y el siguiente nodo aquí es el que tenga la clave más baja. Todos los demás tienen infinito, menos los adyacentes y el nodo fuente. Pero el nodo fuente ya no está. Lo sacamos. Entonces tenemos que buscar de los adyacentes, ¿cuál tiene la clave menor? Tenemos 8, 2, 4, 7, 2. Sale seleccionado. Entonces sacamos I. Y ahora recorremos todos los adyacentes de I. Y este no lo cambiamos porque tiene 0, así que imbatible. G queda con 7, ¿cierto? G queda así. Y 7, ¿por qué? 6, perdón. 6, ¿sí? Porque se le asocia el peso del enlace, no de la ruta, ¿cierto? Luego viene el otro nodo sería H y queda con una clave de 7. ¿Sí? Una clave de 7 y se acabaron los adyacentes y ahora tengo que ver cuál es el menor de todos los que me quedan en la fila. Cierto, yo digo la fila. Y en la fila voy a marcar con rojo los que ya saqué. Esos dos saqué. ¿Cierto? Me quedan 8, 7, 6, 4, 7. Entonces, el menor es 4, F. ¿Cierto? Saco F, veo los adyacentes de F. Entonces, el primer adyacente es ¿Sí? No, porque el I ya lo saqué de la fila. Ni el C ni el I cuentan porque no están en la fila. Entonces, es de todos los que quedan en la fila, ¿cuál es el menor? Entonces, A, J tiene infinito, no es lo mismo. D tiene una clave de 8, D tiene una clave de 7, H tiene una clave de 7, G tiene una clave de 6, y F tiene una clave de 4. F es el que saco. ¿Sí? Entonces, saco F y voy por los adyacentes de F nuevamente. Entonces, la primera condición con G, G está en la fila, sí está en la fila G. ¿Cierto? Y se cumple esta condición de que el peso entre F y G, que es 2, es menor que la clave de G? Sí, es menor, por lo tanto, ya no, el predecesor cambia de G, ya no es este nodo I, que no se me olvide, porque si no, Pablo me lo va a recordar. Gracias otra vez. Aquí, entonces esto queda en 2. en 2, ahí, en azul. ¿Sí? Ya, ese fue el primer adyacente. El segundo es C, pero el costo es 0, así que no pasa nada, ¿cierto? La clave es 0, no es costo. Después, el otro adyacente es D, que tiene una clave de 7 y el peso es 14, no hago nada. el siguiente es J, y ahí sí, lo incorporo, J, y me queda con un peso de, con una clave de 10, ¿sí? Y ya recorrí todos los adyacentes de F, entonces F quedó, ya. ¿Cuáles me quedan en la lista? En la fila, me quedan. A, B, H, G, D, y J, me quedan en la fila. De esos, ¿cuál es el menor? G, ciertamente, ¿sí? Entonces, recorro los adyacentes, ¿sí? Ahí está lo mismo cualquiera. Pablo pregunta, ¿qué pasa cuando yo analizo la fila y hay dos con el menor, con el mismo número? Ahí cualquiera. Gracias. Entonces, de los adyacentes, si ustedes se fijan, Y no está en la fila, por lo tanto, no cumple la condición del IF, no está en la fila, Y no está en la fila, F tampoco está en la fila, el único que está en la fila es H. Entonces, H, preguntamos si la clave de H es 7, pero el peso entre G y H es 1. Así que, lo reemplazo. El predecesor ya no es I, sino que el predecesor sería G y quedaría con una clave de 1. ¿Sí ve? ¿Sí? ¿Cuál? F Ah, es que S, cuando tú haces la comparación, la pregunta es si el peso entre U y B, que en ese caso es 14, en el enlace FD, no es menor que la clave asociada al nodo D. Por lo tanto, se comparó, pero no se hizo nada. ¿Sí? Es parecido al relax de, ¿cómo se llama? De Dijkstra o de Bellman Ford. ¿Ok? Ahora estoy completamente perdido. Ah, G salió, ¿cierto? Sí, ¿está bien? Y H entró y quedó con clave de 1. ¿Sí? Se cambió el predecesor. Cambió el árbol. Ahora, los que me quedan en la lista son A, H, B, D, J. No hay más. Ya, entonces, el menor de estos es H. ¿Sí? Entonces, saco H y de los adyacentes que no están, A y B son los únicos que no están en, que están en la fila. ¿Cierto? Por lo tanto, pregunto por A, tiene infinito y la ¿cómo se llama? La clave es menor que el enlace. Entonces, me queda esto aquí, así, y una clave de 8. ¿Sí? Ya, y luego con B pregunto, pero resulta que el peso entre H y B es 11, que no es menor que la clave que es 8. Entonces, eso no hace nada. Y salió H. Ya está. Salió H, en el fondo, voy a decir que ya es parte del árbol. Ahora vemos de los que quedan. Quedan J con 10, D con 7, B con 8 y A con 8 también, el menor es D con 7. Entonces sacamos D, solamente tenemos un adyacente que está en la fila y ese es J. Entonces, cuando vamos con J, el peso es 9 y la clave de J es 10. Por lo tanto, cambia. este enlace, ya el predecesor es D y la clave es 9. Es 9. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Salió D está afuera ya. ¿Cierto? Ahora vemos de los que nos quedan. A, B y J están en la fila y tienen 8, 8 y 9. Por lo tanto, aquí se da la pregunta de Pablo ¿qué hacer aquí? A o B. Cualquiera. ¿Cierto? Entonces, partamos por A. Sacamos A. Si sacamos A y la adyacente de aquí es el único adyacente que interesa es B. ¿Sí? Si el base recorre y D hubiera sido por ejemplo 6. Ya. Pues sale J. Claro, a J le pone 6 pero habría un valor menor que se le debería asignar a D y ahí no pasa nada. No, porque D ya salió de la lista. No está en la lista entonces el if aquí del algoritmo no deja en chardent. ¿Sí? O sea, eso es para evitar loops infinitos devolverse. Entonces estábamos en A que tenía 8 y preguntamos la clave de B es 8 y el enlace es 4 por lo tanto incorporamos este como el predecesor de B y la clave queda en 4 y se acabó con A porque no queda ningún otro adyacente que esté en la en la fila. Ahora nos quedan B y J como los únicos que están en la fila el menor es B pero sacamos B y no tiene ningún adyacente que esté en la fila así que no hace nada y por lo tanto lo sacamos y después nos queda J y J tiene el mismo la misma situación y ahí quedó el árbol de expansión mínimo utilizando el algoritmo de Prim tiempo de ejecución eso es lo que nos queda en los últimos 10 minutos ya veamos un poco aquí esto de acá cuánto se demora este foro es fácil ¿Cierto? Hoy estoy recorriendo todos los no absolutamente todos los no ¿Ya? Aquí el tamaño de mi fila es prioridad me faltó la D el tamaño de mi fila es el número no ¿Sí? el número no y estamos sacando el mínimo ¿Cuál está? ¿Cuál está? Siempre que vamos a preguntar la cantidad de veces que no lo está bien. Exacto. O sea, tiene razón si es que no se implementa bien la fila con prioridad. Es decir, hago una búsqueda lineal. Cada vez que tengo que hacer una búsqueda lineal entonces me queda B por B, B cuadrado. ¿Cierto? Pero ya lo vimos en 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 Deistra que si se implementa bien, porque aquí hay uno es buscar, ¿cierto? Si yo inserto y la ordeno no tengo que buscar porque me voy secuencialmente. Entonces eso es voy sacando el primero de la fila. Está ordenado. ¿Cierto? El primero de la fila es el mínimo. Pero ordenar es en este caso B log B. ¿Cierto? B log B. Y acá tenemos ¿Cómo entonces sería B log B? B log B por B. No. B log B. Es que si nosotros insertamos y ordenamos aquí tenemos B log B. Pero acá es tipo constante. porque saca solamente el encabezado. ¿Sí? En el stack mean. Porque eso es ver la entonces quiere decir que te está saliendo más caro el insert. ¿En alguna parte paga el precio? Exactamente. Entonces aquí sacamos el mínimo. Entonces esto puede ser B log B. O sea, el insert aquí. B log B. El stack mean tiempo constante. Listo. No nos preocupamos. Y este for each B es creo que esto. Ah. Esto es E por B. Dice Britney, ¿por qué? ¿Sí? Los enlaces por cada uno, perdón. Sí. Estos son los enlaces los adyacentes de cada uno, ¿cierto? Combinado este con este es E. Sí, ¿no? Es E. Y aquí yo tengo una cosa que me queda. Tengo el tiempo de ejecución. Voy a tener que explicárselo mejor la próxima clase, ¿vale? Hay una parte que en mis notas que no me está cuadrando, ¿vale? Así que lo voy a dejar abierto y lo vemos lo primero que veo en la próxima clase. Eso. Yo tengo puesto esto para que lo piensen ustedes. que es lo mismo porque este siempre va a ser mayor que ese. O sea, eventualmente podría ser mayor. Bueno, si es un grafo con pocos enlaces puede que no, pero bueno. lo vamos a pensar, ¿vale? Yo ahora mismo online aquí día viernes declaro mi mi debilidad con análisis profundo así. Bueno. Bien, muchas gracias. Entonces nos vemos el martes con una clarificación de esto y ejercicios para el último certamen. ¿Ok? Gracias. Voy a detener la grabación entonces.